El hincha de la U hoy no puede ser tan desmemoriado. Al hincha de la U, que es tan fanático, que va y que apoya siempre al equipo, independientemente si está bien o si está mal, siempre va al estadio, eso es un valor del fanático de la U. Hoy día no puede estar, me parece a mí, pisoteando y criticando con tanta dureza a Johnny Herrera. Johnny Herrera ha ganado muchísimos partidos en la Universidad de Chile. Johnny Herrera ha sido fundamental en el arco de la U, en los momentos donde la U, y a corto plazo, donde la U venía jugando mal, el hombre más importante o más destacado de la U era Johnny Herrera. Cometió un error, sí, grave, gravísimo. Una pelota que viene de frente para un jugador de su característica, de su categoría, no puede pasar. Error gravísimo, pero yo por esto, yo, no sé usted, no lo saco.